El presidente se reunió con directores de medios televisivos y líderes de opinión para tratar diversos temas que preocupan a la ciudadanía. Respondió preguntas a los ejecutivos de medios acerca del sector salud, educación y turismo. Por muchos temas, por ejemplo, se ofreció la primicia de que de manera preliminar ya se está estudiando y sale relativamente barato y habría aportes internacionales para transformar a Punta Catalina en biomassa. Porque el presidente está consciente que es insostenible el tema del carbón por el rocash. Y además informó que el rocash no sirve para la cementera. El pasado miércoles también el presidente se reunió con directivos de medios de la prensa escrita. Durante esa reunión y en un ambiente de cordialidad, el mandatario acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, también sostuvieron encuentros que se desarrollarán de manera bimensual. Las preguntas de los periodistas no se hicieron esperar y entre ellas estuvo la que corresponde...